¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo Juan Eduardo Paquitos de VinoVlogs y ahora nos encontramos en la ciudad de Praga, en la República Checa. A continuación les vamos a presentar las siguientes imágenes, esperando que les guste este hermoso imágenes. ¿Acompañemos? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.